Hace seis años atrás aproximadamente, que siempre hubieron problemas con el tema de las cloacas. Vino el camión que trae una bomba expulsora, frente a mi casa empezaron a hacer el trabajo para destapar. Aquí y más allá, ¿qué pasó? Se le rompieron las mangueras y quedaron adentro. En 15, 20 minutos, rebalzó todo. Después viene Arsa y me dice que hay que romper al lado, lamentablemente, el troncal pasa, fijate dónde está el auto allá, por ese costado de mi vereda pasa. Vinieron con una máquina extracuradora, rompieron el cordón, se metieron ahí, entonces pasa un vecino y me dice, ¿por qué no llamar a los medios? Y de ese momento llamé a los medios y vinieron, porque dice, Arsa te rompe y después no te soluciona. Una verdad total, porque me rompieron todo, quedé siete días sin poder salir de casa, me colocaron un andamio para salir con mi familia. Hace un año y medio, me empieza a brotar el agua desde la salida en la vereda, impresionante. Llamo a Arsa, llamo al EPA y entre ellos discutían si era cloaca o si era agua. Bueno, hasta que me empezaron a calentar solano y me mandaron una cuadrilla después de 20, 25 días. Cuando empiezan a picar, ¿qué encuentran? Que era agua potable, ¿sabés por qué? Porque yo les digo, el agua potable pasa así, no. Cuando me la rompieron por primera vez, lo que hicieron, el tramo que sobraba de manguera, en vez de cambiarla, la estiraron y la hicieron en forma oblicua. Y ahí le colocaron, porque el mismo muchacho que estaba trabajando me dice, mirá la espiga pedorra que te colocaron, porque lo que estaba agujerida era la espiga. Y ese mismo muchacho, claro, y ese mismo muchacho, pero los años, fíjate, ese mismo muchacho me dice, vos sabés que el caño, para aspirar los gases, no es el caño, dice que pide Arsa. Y le digo, ¿sabés quién me lo puso? Pues me rompieron todo usted mismo. Se quedó callado. ¿Qué paradoja? Hace poco, se iluminó, parecía de día, el casino. Resulta que las iluminarias acá se apagaron y las del resto de vecinos se apagaron. El año pasado y el año anterior he tenido bastante agua. Vos vas a abrir la canilla y no te sale agua. Y lo están trabajando para aquel lado. Está todo conectado a la red de los vecinos. Esa, con el tema de tránsito, según lo que ha manifestado el intendente y todo lo demás, es un traje a medida para el casino, porque los barrios nuestros solamente tienen entradas y no tienen salida. Yo me pregunto, el día que suceda algo de emergencia, horario pico, ¿qué pasa con la persona? Y agregarle que las salidas las quieren hacer por calles que todavía no están afaltadas. Nuestra solidaridad va con toda la población de Viedma, porque los barrios no se tienen que pelear entre los barrios. Y debido a eso yo te hago una metáfora. Las políticas que nos aplican a nosotros, como ciudadanos de a pie, nos hacen ver como que seamos extranjeros en nuestra propia tierra. Y además, no hay una preocupación real y concreta de dar soluciones. Y bueno, esperemos que con el impulso, no solamente lo felicito a ustedes, a los medios alternativos de comunicación, que siempre visibilicen las problemáticas que se esconden en otros lados.